Me siento en la cima del mundo, pero con los pies en la tierra Me pones sin algo profundo, a ver el amor y no la pierna ¡Buenas! He llegado a la escena, al sofá y me exotos que ¡Cállate te va! Me la jugamos de escena, todo lo que estreno se pega Y todo lo que estreno se quema Yo le llego me hago los tales, sonido que maté y que cura Me siento en la cima del mundo, pero con los pies en la tierra Me pones sin algo profundo, no creo en amores de perra ¡Buenas! Me pones sin algo profundo, a ver el amor y no la pierna ¡Buenas! He llegado a la escena, al sofá y me exotos que ¡Buenas! 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 He llegado a la escena, al sofá y me exotos que ¡Buenas! 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 ¡Buenas!